Música Olvídate de mi amor, olvídate de mi, ya no te quiero, no vuelvas más Olvídate de mi amor, olvídate de mi, yo quiero tenerte muy lejos de ti Mentirosa, tú eres mentirosa, porque tú me has sido infiel Mentirosa, tú eres mentirosa, corazón, mentirosa, eres tú Olvídate de mi amor, olvídate de mi, ya no te quiero, no vuelvas más Olvídate de mi amor, olvídate de mi, yo quiero tenerte muy lejos de aquí Mentirosa, tú eres mentirosa, porque tú me has sido infiel Mentirosa, tú eres mentirosa, corazón, mentirosa, eres tú Mentirosa, tú eres mentirosa, porque tú me has sido infiel Mentirosa, tú eres mentirosa, corazón, mentirosa, eres tú Mentirosa, tú eres mentirosa, corazón, mentirosa, eres tú Gracias por ver el video